Hablemos más lentamente. Respirar entre frases ayuda a hablar más lentamente y no hablar al mismo tiempo. Gracias. Y lo intentaré. Muy bien. ¿Hay algún cambio en la agenda? No, no hay cambios. Veamos. No hay nada que reportar de la sesión bajo puerta cerrada. Y ahora hablaremos de comunicaciones. ¿Cuál es el informe de la junta? Señora Nguere, no tengo nada que reportar. Nada más deseándoles una buena vacación de verano y que se tomen unas muy buenas vacaciones. Gracias. Y señor Chipinti, sí, pues, la graduación, estuve en la graduación y pude ver a muchas de las familias que estaban presentes para la graduación. De noche en High School, particularmente este año estamos viendo diferentes niveles de eventos en persona, como el desfile de los Warriors ayer. Y pues la gente se ve más cómoda estando en público, por lo menos durante este tiempo de la pandemia. Y además deseo indicar que ya empezó la escuela de verano para los estudiantes, los padres y los y los del personal que vayan a ser involucrados. Es bueno ver que hay un nuevo normal, una nueva norma, que la gente ya se siente cómoda estando en persona. También deseaba hacerles saber que al pensar en muchas celebraciones, acabamos de tener la celebración del 19 de junio, que se observa en muchas ciudades. Y por supuesto que también a lo largo de la nación y es algo muy positivo y empoderador. Es lindo ver eso particularmente, ya que el distrito empezará estudios étnicos este año. Y con eso también celebraremos las victorias de todas las personas del país y empezando, por supuesto, en ese caso con la celebración por la liberación y lo que eso significa para nuestra comunidad afroamericana y para nuestra sociedad en general que se beneficia de esto. Y este fin de semana tuvimos celebraciones también con el día de los padres y las familias tuvieron la oportunidad de celebrar. Habiendo dicho eso, pienso que es un buen inicio del verano y quienes ven las noticias en la televisión habrán visto las noticias sobre el comité que está investigando. Y también se dio la revuelta del 6 de enero, donde la gente ha actuado de maneras negativas y también se dio información equivocada y hubo políticos en la capital, incluyendo al presidente, al antiguo presidente Trump, que hicieron esto. Y pues yo animo a esta junta escolar y a otras juntas escolares que continúen responsabilizando a los funcionarios públicos para evitar la corrupción en el servicio público. Y pienso que al exponer este tipo de cosas a nivel nacional, ayudará a que los políticos cambien a nivel nacional y local, porque todos tenemos un papel activo y proactivo para hacer eso. Y pienso que hoy también es importante en el sentido de que hubo una demostración en favor de la ley visión en el Capitolio para pedirle al gobernador Nussam que firme esta ley, porque lo que busca esta ley es eliminar que las personas sean transferidas o trasladadas a los centros de detención de ICE, de las cárceles y prisiones. Y una vez que sean liberados, que sean en realidad liberados, porque hasta hace recientemente en el condado de San Mateo, tuvimos que presionar al algo así local para que dejara de cooperar con ICE. Y eso se logró con la colaboración de la LCLU y otras organizaciones, incluyendo la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo. Tomamos pasos para tratar con eso y eso lo hicimos para darle protecciones fuertes a nuestra comunidad, particularmente a las comunidades inmigrantes de aquí de Delicili y del resto del Condado de San Mateo. En la ciudad de Delicili, esta comunidad fue sujeta a redadas y a deportación tan recientemente como el 2020. Y esperamos que este proyecto de ley que fue propuesto por la senadora Carrillo avance en relación al presidente Roe v. Wade. Continuaremos hablando sobre de qué manera apoyaremos los derechos de nuestra comunidad, el derecho a elegir. En el condado de San Mateo, la Junta de Supervisores sí extendió los fondos, expandió los fondos para incluir, darle fondos a Planned Parenthood. En California existen esas protecciones, pero en muchas partes del resto del país y en otras del mundo, ese tipo de protecciones no existen. Y les alentamos a que ustedes hablen francamente y que también se haga alcance a la comunidad para hacer saber a la comunidad qué recursos hay en la comunidad disponibles. Además de eso, quiero indicar que hoy es el solsticio de verano y es muy positivo ver que en este momento de la pandemia y como ya hemos mencionado, hay gente que ya se está sintiendo más alentada de salir, pero les pedimos que tengan cuidado. Aquí tenemos a personas que trabajan en el centro comercial, en el comercio en general y queremos concientizar de que usen sus cubrebocas y que se protejan alrededor de otras personas y por supuesto salgan y apoyen a la comunidad, a los parques locales y los programas juveniles de verano y programas atléticos que tenemos alrededor del distrito también. Y eso es todo de mi parte, gracias y me disculpo, no aprobamos la agenda todavía, no hubo cambios en la agenda, pero puede alguien presentar una moción para aprobarla? Lo propongo, lo segundo, todos a favor. Sí, muy bien, gracias. Y no tengo, no tengo mucho que reportar. Voy a mudar a mi hija a la Universidad de Nueva York en el verano y ese es mi enfoque en este momento, prepararla a ella para su primer año de la universidad. Y como estoy segura, hay muchos otros padres que están pasando por lo mismo y señora Presta, puede dar su informe de superintendente? Gracias, yo tampoco tengo mucho que reportar. Sí deseo compartir que el gabinete ejecutivo y yo nos reunimos la semana pasada en el sitio, hicimos entrenamiento con Tony Struggs Hussain y nos enfocamos en el trabajo que hace la socióloga Rene Brown y me siento muy agradecida con él. Fue muy buena la capacitación y me acabo de dar cuenta que hablo muy rápido y vamos a hacer también esa capacitación con el resto de los administradores del del distrito también. Así que fue genial. Lo otro que deseo mencionar es que los estudiantes o algunos estudiantes de Jefferson High School están trabajando en un mural. Son estudiantes de arte y esto como en la cima de la colina de Daly City, creo que cerca del de la agencia automotriz Mitsubishi. Les invito a que vayan a ver el mural. Es fabuloso. No tengo todavía todos los detalles. Directora Worden, recuerda el nombre del grupo? Creo que se llama algo así como grupo muralista de la área de la bahía. Se llama Bay Area Mural Dragonfly y les animo a que vayan a darle un vistazo. Es realmente bello el mural y la profesora de arte, Hussain, y por supuesto que no tengo su apellido. El apellido es Camlin. Ella es la asesora de arte. Ella estuvo con ellos y Victoria Megalan también estuvo ahí. Y los líderes del grupo muralista también estuvieron ahí. También muchos líderes de Daly City han ido a verlo. El señor Worden también fue a verlo. Y les animo a que si no han tenido la oportunidad de ir a ver el trabajo de estos chicos, es realmente bello. Y realmente demuestra su orgullo en Daly City. Está diseñado como si fuera una tarjeta postal de Daly City. Y es genial. Además de eso, realmente estamos ya trabajando en concluir, en cerrar este año. Y estamos viendo con entusiasmo hacia el otoño y las capacitaciones y las cosas maravillosas que tendremos. Gracias. Entiendo que va a leer el informe del sindicato local 1481. Sí lo haré. Mánica Casey está de vacaciones en este momento. Ella se comunicó conmigo y me preguntó si me importaba leer el informe. Y lo haré. Primero que nada, los contratos del 2021 al 2024, los cinco ya están disponibles por internet en el sitio web del distrito. Gracias específicamente a los nombres que está diciendo. Gracias por las muchas horas editando y verificando. Gracias y deseo agregar a esto. Gracias. Fue trabajo arduo el haber trabajado en todos los contratos y hacerlo todos a la vez. Así que gracias y bien hecho. También dijo que estaremos iniciando el siguiente conjunto de concesiones lo más pronto posible y luego nos darán informe. El tercer punto dice que la convención del sindicato nacional será en agosto. Mánica y Marie van a estar acudiendo a ese a ese congreso a nombre de la 1481 y tenemos algún informe del departamento de respuesta a COVID-19. No, en realidad no tenemos un uno en este momento. Entonces pasaremos a la agenda que ya ha sido a que está para para aprobar, ser aprobada en conjunto. Todos a favor. Sí. Y habiendo dicho eso, me gustaría anunciar que acabamos de nombrar al nuevo director de Jefferson High School. John Harrigan, el señor John Harrigan. Él es haciendo que acompañado aquí por su hija Lacey. Señor Harrigan, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de trabajar en Jefferson. Tuve la oportunidad de reunirme con integrantes del personal y de recorrer la escuela en las últimas semanas. Y es increíble y estoy muy entusiasmado por empezar. Ha sido muy lindo hasta el momento y estoy entusiasmado por conocer a los padres estudiantes y el resto del personal y apoyar el trabajo increíble que ya está haciéndose en Jefferson High School. Y estoy muy entusiasmado por apoyarlo y por apoyar a los estudiantes a que encuentren su pasión. Y pues estoy listo para comenzar. Muy bien, gracias y bienvenido. ¿Desea decir algo? Sí, tuvimos la oportunidad de hablar anteriormente. De nuevo deseo decirle bienvenido al distrito y a nuestra comunidad. He visto su currículo vital y sé que usted tiene un énfasis también en educación especial, lo cual es una gran ventaja. Y pues será bueno ver cómo su experiencia la usa para apoyar a los programas. Y hay mucho que el distrito ya hace apoyando a la comunidad escolar en el corredor de Daly City y en colaboración con otras escuelas a lo largo del distrito del norte del condado. Así que estoy muy entusiasmado por trabajar con usted y de nuevo bienvenido. Bienvenido a nuestra comunidad. Ya tendrá usted la oportunidad de tomar manos a la obra y también agradezco lo centrado que es usted en su trabajo y cómo se enfoca en la equidad. Yo pienso que usted será una muy buena adición a Jefferson High School y estoy entusiasmada por ver las cosas grandes que usted va a hacer. Y deseo concluir diciendo, John, que estamos muy, pero muy contentos de que esté usted aquí. Sé que hablo en nombre del gabinete ejecutivo al decir que estamos muy impresionados no solo por sus antecedentes y su experiencia, sino también por quién es usted. Y realmente estoy muy entusiasmada por trabajar el próximo año con usted y bienvenido. Yo también y es genial. Ahora, si pudieran hacer algo con lo del calor. Si usted nos trajo el calor de Sacramento acá. Creo que eso fue. Pero no se preocupe, la niebla va a regresar. Pero bienvenido aún así. Gracias. Ok. Y no sienta como que se tiene que quedar para el resto de la junta. Por supuesto que si gusta es bienvenido, pero no se tiene que quedar. ¿Hay algún comentario público? No. Ok. Ahora pasaremos a los puntos de debate. Tenemos aquí una presentación de un educador local. Oh, miren. Oh, indicadores locales. Presentación de los indicadores locales. Buenas noches, presidenta Tejada y los integrantes de la junta escolar. Esta noche es una noche muy especial y vamos a presentar los indicadores locales y quizá esta sea la última presentación que tendremos con el doctor o la doctora Robertson por un buen rato. No diga eso. No diga eso. Estaré de regreso en agosto después de descanso y vacaciones. Por supuesto, hablaremos sobre los indicadores locales. El propósito de la presentación de esta noche es dar un reporte del progreso sobre los indicadores locales que están disponibles para el año escolar 21-22. Para cumplir con este requisito, tenemos que medir el progreso anualmente y luego reportárselo a la junta escolar. Y luego tenemos que poner los resultados en el tablero del estado de California. Esos son los requisitos. Y los indicadores locales de los que hablaremos hoy son de prioridad uno, que son los servicios y condiciones básicos. El de prioridad dos, que son los estándares de implementación del estado. El tercero es el involucrar a padres y familias. El sexto es el clima escolar o el ambiente escolar. Y el séptimo es el acceso a un curso de estudio amplio. En cuanto a los servicios básicos, deseo indicar que lo primero que vamos a ver es las asignaciones de los maestros. Tenemos un sistema nuevo que se llama CalFAST, que es el sistema de responsabilización a nivel estatal que lo que busca es medir de manera más confiable estas asignaciones. Y a partir de eso tenemos tres secciones de las que vamos a hablar. Hay tres en las que tenemos, no hubo vacantes en el año 2021-2022. En cuanto a los materiales de instrucción, los estudiantes que no tuvieron acceso a sus propias copias de los materiales estándar fueron cero. Y de hecho, en cuanto a las condiciones de las instalaciones, fueron ejemplares. Ahora le paso la palabra a la doctora Robinson. Esta es la implementación de los estándares del estado, lo que indica el trabajo que hemos estado haciendo en esta implementación, así como en otras iniciativas. Y estas son las herramientas en las que nosotros medimos y hacemos nuestro propio reporte. Y yo recolecté las opiniones de los líderes de esta área, empezando con la agencia educativa local. En el 2016 empezamos a renovar y a mejorar esas categorías y también adoptamos estrategias que son, que toman el contexto cultural. Y todas las secuencias y documentos son documentos que están siendo continuamente mejorados. Y en cuanto a la implementación de estudios étnicos. Quien ha estado de acuerdo en trabajar con un grupo de maestros de inglés, así como también algunas maestras que van estudiando el estudio, estudios étnicos. Para incrementar, para incluir estudios éticos dentro del currículum de inglés. Quiero decirles que no sería posible hacer esto sin. Quien ha trabajado incansablemente con los maestros de matemáticas en las escuelas todo el tiempo, ha ido a todas nuestras escuelas esta primavera. Estuvo en todas las escuelas en Pacífica y JHS y quiero felicitarla porque tomó algunos estudiantes al pasillo de octavo grado y les pidió permiso para preguntarle si les pudieran darle un mensaje al mensaje de noveno grado de algo que ha hecho su aprendizaje en matemáticas de octavo grado. Y tuvieron una reunión al final del año y ella usó esas respuestas y eso fue muy bueno escuchar algunas validaciones de las estrategias que ha sido consistente en matemática para clases que son nuevas. Para que le digan que les gusta hablar, les gusta estar trabajando con compañeros. Esos son algunos ejemplos para historia y estudios sociales. Todavía estamos trabajando o hemos terminado. En economía, no hemos implementado eso todavía, pero pensamos más adelante, las estándares de ciencia y de química van a estar más elevados. Pero en física todavía estamos iniciando. Mucho de eso también va para los materiales. Se han adoptado los programas de educación y vamos a estar adoptando. Ya lo hicimos para inglés y matemática y vamos a hacerlo para historia. Ahora que las cosas están siendo sostenibles en su amplitud, queremos alinearlo más a las prioridades del currículum. Esto es algo difícil y hemos logrado esto. Estamos buscando hacer mejor las cosas en esa área y con un trabajo más cercano en el grupo de estudio en inglés. Esperamos que podemos revisitar lo que significa adoptar un texto que es que es una respuesta cultural. Aquí es donde nosotros estamos llegando a esto, que tenemos nuestra amplitud de secuencia, cómo se realizan las prácticas educacionales y aquí es donde la conversación es más difícil, especialmente matemática. Queremos incrementar las conversaciones en cómo adoptar el material y adoptar la amplitud y la secuencia. Debido al gran liderazgo de los maestros y el trabajo que ha hecho Lisa Baskin ha sido excelente en trabajar con los maestros en colaboración. Y es bueno porque eso ayuda a que estén trabajando todos juntos y necesitamos trabajar más en educación física. Todavía no hemos juntado a los maestros. El COVID ha retrasado algunos de estos procesos, así como también los maestros de artes visuales. Todavía no hemos hecho mucho en eso como potencialmente pudimos haber hecho. Y en idiomas han estado enfocándose en los textos del año anterior. Esperamos poder trabajar mejor en cómo alinear todos los a través de todas las escuelas. Finalmente, esto es viendo la implementación general de nuestro aprendizaje profesional. Creo que estamos bastante bien. Para cuando vemos las necesidades de los maestros en completo y las necesidades, aprender a reconocer las necesidades de los maestros individuales y cómo proveer apoyo para los maestros en los estándares que todavía no han alcanzado. Necesitamos los maestros se apuntan y hemos estado creciendo a todos los maestros y queremos llegar a que esto se pueda, podamos irlo construyendo. Viendo las necesidades de los maestros individualmente el próximo año, todas las escuelas van a tener un área de enfoque y eso va a ayudar a entrar para adentrarnos en cuanto a las necesidades individuales de cada maestro y que ellos puedan tener el apoyo cuando lo necesitan y que tengamos ese sistema de apoyo. La prioridad tres en cuanto al clima de la escuelas y hay tres partes. La primera es estableciendo las relaciones entre las escuelas y el personal de las escuelas y la familia. Y el segundo es hacer alianza con las con las familias. Hay mucho trabajo que hacer para hacer que nuestras familias estén en la comunidad de nuestras escuelas. Básicamente, como dijo la doctora Robinson, el COVID ha puesto una pausa en todo lo que hemos estado haciendo y ha sido difícil para el personal poder hacer el alcance comunitario. Mi esperanza es que en este progreso, en este proceso para los estudiantes que vienen, podemos establecer relaciones con la con sus familias y que se puedan sentir más. Pueden sentirse más acomodados y que puedan compartir la información el próximo año. Vamos a tomar los estudiantes el el para que queremos. Tener. Tener una mejor manera de cómo hacer las cosas en la siguiente parte es estableciendo las alianzas para los resultados de los estudiantes. Esto ha sido desafiante por los últimos años, porque al principio no teníamos los sistemas en su lugar para ayudarnos a alcanzar la información, pero hemos alcanzado adoptado de iraso y nos ha tomado unos años en poder tener ese sistema en su lugar. Y esperamos que los administradores y esperamos que los administradores y los maestros puedan actualizarlo y eso nos va a para que lo podamos implementar en nuestros hábitos. Y esperamos que esto pueda incrementarse el siguiente año y que nos podamos enfocar a implementar esos sistemas que ya tenemos en su lugar. La última parte es buscar el aporte de para la toma de decisiones. Tenemos el. Tenemos el. El. Comité de consejería de los padres. Señor. Maestro. Tenemos los con los comités, pero la asistencia ha sido difícil últimamente. Así que en esta área es un área en la que debemos de enfocarnos para el año escolar veintitrés, veinticuatro. Prioridades. Esto es en cuanto al clima de la escuela. Tomé preguntas de de la encuesta de California. Y estas y estos resultados se comparan entre entre los dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y no tenemos. No tuvimos un año de diecinueve al veinte por el COVID. Y la última pregunta es con relación al aprendiz, al ambiente de aprendizaje de los estudiantes. Y eso a la pregunta es cómo la escuela me apoya para que pueda tener éxito después del en el colegio y en el trabajo que yo escoja. Y vemos que el personal, el en el veinte, veintiuno se incrementó el el porcentaje y y eso se ha apoyo para aprendizaje social. Y es que esto se le fue la anima a los estudiantes a entender cómo hay otros piensan y se sienten. Y también se mejoró a del dos mil diez, dieciocho, diecinueve al veinte, veintiuno y eso tiene que ver con el currículum de social, emocional y todos los apoyos que tenemos establecidos. Luego el respeto para por la diversidad. Esta es la meta, la meta del cap número tres y esto tiene que ver con el si los estudiantes en la escuela respetan las diferencias de unos a otros y también se incrementó de cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco por ciento de se incrementó comparado con el dos mil dieciocho, diecinueve al veinte, veintiuno en la participación. En el veinte, veintiuno todavía estamos en aprendizaje a distancia. Es interesante que vean los resultados porque va a ser interesante ver las respuestas de este año y cuántos participaron, porque como pueden ver a disminuyó por el COVID. Finalmente el acceso a un curso amplio de estudios. Cuatrocientos treinta y siete de los de todos los estudiantes que alcanzaron los requerimientos de A.A.G. Eso lo lo comparo con la del dos mil veintiuno con la del dos mil veinte y es muy similar. Sin embargo, los estudiantes estaban aprendiendo inglés disminuyó bajo del dieciséis por ciento al quince por ciento. Estudiantes de sucia económicamente es en desventaja incremento y estudiantes en desamparados incremento al sesenta por ciento. Pero quiero mencionar que solo hubo diez estudiantes con discapacidades incremento a casi el de por ciento. E. Estamos trabajando con una información que queríamos tomar en cuenta. O sea, y esto es separado de acuerdo a las escuelas, como ustedes pueden ver. Juan, como les compartí. Algo que debemos, algo que alguien mencionó. Es que las escuelas en delis y decirle siri tienen menor a graduación de A.A.G. Es algo que necesitamos ver bien como distrito y otros para determinar por qué y qué apoyos podemos poner para nuestros estudiantes. También los estudiantes aprendiendo inglés. En la high school de Jefferson está haciendo un buen trabajo en poner a sus estudiantes a aprender inglés. En la escuela de Tornton es cero por ciento en todo. Yo sé que eso es algo que la doctora Marenko tiene una meta. Es que tener estudiantes de ahí que se pueden graduar con A.A.G. Por socioeconómico. Disadvantages. Mieres. O para estudiantes socioeconómicamente. En desventaja social económicamente. Y la otra área es estudiante con discapacidades. Y eso es todo. Tenemos algún comentario, preguntas de parte de la junta. Gracias por la presentación. Es siempre bueno ver una gran información de datos en el. Especialmente en el que hemos hablado de estos datos en reuniones anteriores. Solamente para saber a que los que están viendo mucha de la información que estamos viendo es una transición de cuando se inició la pandemia. Ahora para ver dónde están los estudiantes. Ahora esto es acerca de la pérdida de aprendizaje. Qué es lo que significa en realidad muchas cosas de estos estudiantes que han aprendido y. Y no está reflejado en estas encuestas. Muchas cosas han cambiado. Aprendió a ser más equitativos. Hay que subrayar una de las cosas que quiero subrayar y que yo también noté. Tenemos mucho trabajo que hacer para apoyar a estudiantes que necesitan muchos servicios. Creo que la pandemia no le hizo justicia a estudiantes que tienen un IEP o que están aprendiendo inglés. Creo que tenemos que abordar eso a través de programas en desarrollo de inglés y programas de educación especial. Esos son importantes, pero antes que nada, estudiantes en educación general, todos nuestros estudiantes de High School. No importa de qué clase vengan. No importa de qué clase vengan. Creo que abordar eso. Algunas de las cosas que hablamos en cuanto a qué programas tenemos en diferentes escuelas. Las escuelas de pacífica tienen. A eso es algo que tenemos que reestructurar y tener inclusión para esos estudiantes que no están pasando sus materias de AGE. Y que puedan tener diferentes programas en la preparatoria para que puedan alcanzar y llegar ahí. Hemos visto progreso en eso. Nuevamente, para lo que han hecho la encuesta, lo vean respuesta en el nivel local de su escuela local. El señor. Es importante la respuesta del público, pero muchas no han podido tener acceso. Creo que es importante saber si tenemos un nivel 2 de 5 que tal vez tomamos más tiempo para considerar las decisiones y los programas y tal vez acelera algunas de esas decisiones. Ya sea de Educación Especial o de Educación General en cualquier departamento. Esta información que nos ha compartido tal vez ayuda a clarificar. Algunas áreas que funcionaron bien fue el cáncer directo. Lo que el equipo ha hecho ha sido llamar personalmente, hacer llamadas personales para ver si las personas pueden tomar las encuestas y tal vez a veces hacer las encuestas en el teléfono mientras tienen a la persona en la línea, porque hay maneras múltiples para encuestar a las familias. Hay llamadas personales, tenemos las encuestas, tenemos grupos de enfoque y yo creo que es. La otra cosa es el idioma. El idioma. Tenemos que asegurarnos de que tenemos intérpretes disponibles y. Y alcanzar a las diferentes familias que tienen diferentes idiomas. Lo que estamos tratando de mantener. Todo eso tenemos que mantenerlo en mente cuando recibimos la respuesta porque hay muchos padres ocupados y tenemos que asegurarnos de que hacemos todo lo posible. Gracias. Gracias, señor Warren. Hay muchas maneras de alcanzar, de pedir ayuda, pedir respuesta de los maestros. Hay manera de realizarlas. las relaciones. No es solo de reunir padres en un cuarto y decir qué piensan. Porque al menos en los grupos que yo trabajo, padres de estudiantes que están aprendiendo inglés, tal vez están muy contentos. Tuve una familia de Guatemala y nos decía, estamos tan contentos de estar aquí. Todos los servicios han sido muy grandiosos. ¿Cómo podemos mejorar más? Nos sentimos muy contentos de estar aquí. Es como un poco de desconexión entre ponerlos ahí a hablar. Se sienten muy agobiados y va a tomar un tiempo para que nosotros podamos tomar el tiempo de establecer una relación y que ellos se sientan cómodos y se sientan cómodos para expresar sus ideas. Y después de COVID hemos tenido progreso porque como nos hemos reunido en Zoom y a veces la gente no tenía la posibilidad de unirse así. Estoy de acuerdo con la doctora Watson porque nosotros, mi mamá que es inmigrante, confían en el sistema escolar y mi mamá dijo, bueno, así es, así es, esas son las cosas. Y parte de esto es un aspecto cultural. Hay que desarrollar relaciones con la gente, desarrollar lazos y decirle a la gente, estamos juntos en esto. Por supuesto, gracias. Sé que una cosa es que lo que vemos es, vemos en eso, no lo dicen los estudiantes, lo vemos en encuestas, nos dicen los estudiantes qué es lo que pasa en los planteles, son muy directos y particularmente cuando se sienten seguros y que les estamos proveyendo. Y por supuesto que nuestra comunidad es internacional, incluye varias culturas. Y cuando la gente llega a nuestro distrito deben tener la expectativa, que haremos todo lo que tenemos que hacer, pero siempre podemos mejorar. Y sí, puedo ver que trabajamos en diferentes niveles, los de la junta escolar, los maestros y quizá esto puede ayudarles. Podemos invitar a los estudiantes a que jueguen un papel y para eso creo que necesitamos a intérpretes. Necesitamos crear un alcance que es más deliberado hacia la comunidad, que es multilingüe, más allá de nada más tener tres o cuatro idiomas que la gente hable aparte del inglés. Quizá algunos estudiantes, si les interesa, pudiera ser algo que ellos nos ayuden a desarrollar y quizá refinar. Quizá nos pueden ayudar a dar alcance a las familias y quizá podamos también reunirnos con grupos comunitarios para eso. Eso me entusiasma y me alegra ser parte de algo que refleje nuestro progreso hasta el momento. Y estoy entusiasmado por lo que haremos en el futuro. Gracias. Fue una presentación genial. Tengo una pregunta breve. ¿Cuál es la diferencia entre el 4 y el 5? El 4 es implementación completa y el 5 es implementación completa y sustentabilidad. ¿Y cómo podemos expresar eso? Bueno, es interesante porque no hay una manera clara. No definen, no nos definen eso. Yo lo veo como que hay una gran brecha entre la implementación completa y la implementación completa y sustentabilidad. Para ser honesta, en un distrito escolar como el nuestro, con todas las luchas que hemos tenido, con las pérdidas de personal. La sustentabilidad es como un ser mágico que siempre estamos persiguiendo. Como diría el director de educación especial, es como que vamos a escandar, escalando la montaña Everest y poco a poco como que tomo, como que tomamos un paso hacia delante y dos hacia atrás. Y siempre estoy buscando eso. Y sí hemos tenido mucha consistencia en matemáticas. Yo antes no hubiera siquiera imaginado o soñado lo que hemos podido lograr. La vibra colegial en las reuniones y los riesgos que toman los maestros y los vulnerables que se muestran cuando hablan de mejorar sus prácticas es conmovedor. Y si pienso que estamos todavía como cerca del precipicio, todavía no hemos llegado al punto en el que podemos decir que somos sustentables. Somos más bien un 4 que un 5. Y es que siempre estamos como haciendo malabares. Mejoramos en unas áreas y estamos refinando otras. Y yo no, en realidad no pienso que nada nunca debería ser un 5 porque las cosas siempre están siendo refinadas, pero creo que nos dieron un 5 como para darnos una manera, como para saber qué tan lejos hemos llegado. Hasta el momento. Gracias. Gracias por eso. Muy bien. Y pues si no hay alguna otra pregunta o comentario, pues muchas muchas gracias por su presentación. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora pasaremos a hablar de los de los puntos en los que hay que tomar acción. El uno es la resolución a 20 de 2021 2022 diagonal 25. Especificaciones de la orden de elecciones. Yo pido que la junta apruebe esta resolución. Tres de los puestos de los integrantes de la junta escolar están para hacer reelectos hasta el 2 de noviembre 2022 el 8 de noviembre. Yo pienso que esto es importante. Esto no solamente rutina es si es un paso formal que tomamos y que anterior a las elecciones. El vicepresidente Lee Lee mencionó este punto de que deberemos estar ya avanzando hacia las elecciones distritales, particularmente en un distrito de nuestro tamaño que cubre de Elisiri, Pacífica, Brisbane, Bradmore y Colma. Y para un distrito de ese tamaño en el que se encuentran ciudades que ya han pasado a el proceso de las elecciones para el Consejo de la Ciudad. Quizás sea muy tarde para esta elección hacer eso, pero en adelante aliento a esta junta escolar que considere y a la comunidad también que que nuestro distrito empiece a las elecciones temprano. Y yo diría que se hiciera inmediatamente. Ahora no es posible empezar temprano por esa elección, pero sí por lo menos la próxima elección porque somos una de las últimas municipalidades del condado en hacer esto y particularmente siendo una de las municipalidades más grandes del condado de San Mateo. Y yo pienso que en este momento ya deberíamos estar avanzando hacia las elecciones distritales. Y aquí de Elisiri, como ciudad de condado, todavía nos lo he dicho. Sí, ya hablamos de eso. Yo estoy de acuerdo que yo pienso que deberíamos de hacer eso. Y también estoy en el Comité del Condado para la organización de escuelas. Y sí se habló de eso, de que le de que todos los las juntas escolares lo lo hagan. Es un proceso costoso y largo y si cuesta dinero, pero si vamos a hacer eso. El si yo pregunté que fue que qué es lo que toma tanto tiempo, cuánto tiempo y cuánto dinero costaría? No sé eso. Tendríamos que contratar un demógrafo para que nos haga ese estudio y luego tendríamos que hacer un mapa de las zonas que represente cada integrante de la junta y cuándo se va a elevar a ese nivel. Este proceso ya lleva como un año que se ha estado dialogando de crear zonas que representadas por cada integrante de la junta, pero todavía no hemos llegado al punto de trazar el mapa. Es muy tarde para esas elecciones, pero si tenemos esta resolución en nuestra agenda para hoy. Bien, vamos a hablar de eso de nuevo. Entonces tenemos una moción para aprobar esta resolución. Lo hago. Segundo sí. Todos a favor. Sí. Y ahora para que se apruebe el plan de control y responsabilización local. Señora Baca, adelante. Este es un borrador del el cap, que es el plan de responsabilización de control local y el plan menciona cuáles son nuestras propias prioridades y recomendamos que la junta apruebe este plan de responsabilización y control local. Quiero decir gracias de nuevo a ustedes por su trabajo en esto. El el cap es esencial para el distrito y me entusiasma ver este puesto en acción. Yo presento la moción para que se apruebe el plan de responsabilización y control local el el cap del 2022 2023 se ha aprobado y ahora vamos a hablar acerca de la descripción del puesto para el los maestros o el maestro para los programas de el diploma de educación general y del diploma de educación para adultos. Y pues como no deseamos que la descripción cambie cada vez que hay un cambio en el programa, pensamos de qué manera podríamos redactarla de manera que la podamos usar por un largo tiempo. Muy bien. Hay una moción. La. Si, sí. Segunda. Segunda. Sacundado. Todos a favor. Sí. Y el. La adopción del presupuesto 2022 2023. Señora Presta, es la señora Rex sport no está aquí. Me ha pedido que yo hablas a su nombre. El presupuesto ya se presentó para el 22 2023 frente a la junta escolar y también estuvo dispuesta. disponible para que el público lo leyera y el aviso también se puso en el periódico San Mateo Times. La ley estatal dice que este presupuesto debe adoptarse para el primero de julio de cada año. Lo que se presentó aquí fue lo que se presentó en la junta del 7 de junio y nosotros recomendamos que la junta apruebe este presupuesto. Tenemos una moción para aprobar si se ha segundado y todos a favor si y ahora consideración de futuros puntos para la agenda. Yo nada más quiero indicar que hay que hablar con el crear las líneas distritales, las zonas que represente cada representante de la junta laboral y que tengamos ese mapa listo para las próximas elecciones. Se ha anotado. Tenemos alguna moción para cerrar la sesión. Sí, todos a favor. Sí y se ha cerrado la sesión a las siete cincuenta y un. Gracias.